Hola mi hermano David, ¿cómo estás? Hola, hola ¿qué tal? Te noto diferente, ¿qué te ha pasado? Vamos, cuéntamelo todo Amén ¿Qué tienes mi hermano? Te noto mal Desde ayer te veo llorando Cuenta conmigo Yo soy tu amiga Puedes confiar Es verdad Que me has visto llorando La realidad no puedo seguir Son tantos problemas Son tantos problemas Que ya no puedo más Cada vez que me levanto a orar Presiento que Dios no está conmigo Por más que clamo por las noches No encuentro más que lágrimas Quisiera encontrar una mano amiga Un te quiero de un hermano La verdad No puedo más No puedo más Me puso trampas Llegaba siempre a mi hogar Problemas por lo que no está conmigo El mundo me enfrentaba Y dije Pero si yo tengo un Dios Que me da la vida Pero si yo tengo un Dios Que se da mis heridas Yo te animo Yo te animo a que sigas adelante En el camino del Señor No te apartes Y como hago amiga Yo quiero que me entiendas Yo te comprendo Y sé lo que estás pasando En realidad Me estoy muriendo Lentamente Este problema Me está matando Sigue a Dios Busca a Dios Él está aquí Y lo puedes sentir Que Dios está aquí Que Dios está aquí Y tú lo puedes sentir Que Dios está aquí Él se mueve aquí Su espíritu Tú está aquí Gracias Gracias a mi hermana Por animarme Y recuerda Que Dios siempre estará contigo No lo dudes Dios está aquí Amén Amén Dios le bendiga No lo dudes No, no lo dudes No, no lo dudes No lo dudes